Este hotel de gestión familiar se encuentra en Comillas, a 5 minutos en coche de las playas de Comillas y de Ollambre. Ofrece un gran jardín y habitaciones con calefacción y conexión wifi gratuita. El Hotel Solatorre está por debajo de la Universidad Pontificia de Comillas, a 3 metros del Camino de Santiago y cerca del Palacio del Marqués de Comillas. Cuenta con recepción abierta a las 24 horas, servicio de información turística y aparcamiento privado gratuito. El desayuno se sirve en la cafetería. Encontrará varios bares y restaurantes en el centro de Comillas, a 5 minutos a pie. Todas las habitaciones tienen vistas al jardín y están equipadas con televisión, teléfono, escritorio y baño privado con bañera y artículos de aseo. Algunas tienen balcón amueblado. Santillana del Mar está a unos 20 minutos en coche y la terminal de Ferris de Santander, a 55 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.